¿Qué tal nació en PlayStation? Aquí nos encontramos con Jorge de Freaky Creation que nos va a estar hablando de su juego To Live. Cuéntame cómo te sientes de estar aquí en el E3. Bastante feliz realmente. No es la primera vez que estoy aquí. Sin embargo, esta vez ha sido un poco más cansado tal vez. Ha habido muchísima más acogida por el juego, lo cual es increíble realmente. Y realmente, aparte de la gran acogida, hemos tenido muy buenas opiniones acerca del juego. Qué bueno, felicidades. Cuéntame un poquito más sobre tu juego. Bueno, To Live es un juego 2D, que se podría decir que es plataforma, sin embargo, no puedes tocar nada en el mundo. Cualquier cosa que tocas, te regresa muchos pasos atrás. Y trata acerca de un chico que trata de escapar de la ciudad donde vive para poder reinventarse. Entonces, quiere encontrarse a sí mismo para poder lograr ser feliz. Y él inventó esta puerta mágica para poder escapar volando de la ciudad. Genial, genial. ¿Y en qué consolas de PlayStation lo van a tener? Bueno, estamos trabajando ahorita en versiones de PlayStation 4 y PlayStation Vita. ¿Y cómo? ¿Para qué fecha más o menos? Bueno, no tenemos todavía una fecha de lanzamiento específica. Sin embargo, tenemos, internamente sí tenemos una fecha, pero quisiéramos terminar por lo menos el contenido del juego para este año y ver, dependiendo de eso, y ver qué tanto hemos logrado terminar, lanzarlo lo más pronto posible. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en el programa de incubación de PlayStation? Realmente ha sido una gran ayuda. Yo creo que no estaríamos aquí, ni siquiera hubiéramos estado aquí el año pasado de no ser por el programa de incubación. También nos ha ayudado muchísimo, no solamente en el ámbito del desarrollo, dándonos los equipos que necesitamos para poder avanzar en el juego. No podríamos salir en PlayStation, en caso contrario. Sino también, al momento de poder generar conocimiento del juego hacia la gente, es maravilloso. O sea, no estaríamos aquí, no hubiéramos estado en otros eventos que nos dan la oportunidad de poder participar y poder mostrar el juego a los jugadores, que al final es lo que nos importa, recibir el feedback de ellos. Bueno, mándale un mensaje a todas las personas que nos están viendo que quieren ser desarrolladores. ¿Algún consejo? Bueno, en este momento en la industria, más que nunca, yo creo que hay muchísimas herramientas y muchísimas plataformas para poder acceder a ellas. Si uno quiere desarrollar juegos, es solamente cuestión de dedicarle muchísimo tiempo y poder mostrar tu valor como desarrollador y que tienes un producto que vale la pena, porque hay muchísima gente observando. Sony es uno de los que observa de mejor manera las cosas, creo, porque ha brindado demasiada ayuda y creo que hay muchísima oportunidad para todos. Jorge, muchísimas gracias por la entrevista y la verdad, felicidades porque tu juego se ve genial. Ah, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.